Si lo han logrado Waluigi, ahora te inicié la puerta, lo mismo que siempre, adianto estoy estoy bien adelante, estoy dominando este tablero, pero realmente eso es lo que iba a decir. Ahora, lo que pasa en el tablero es que comienza a subir la lava, y cuando la lava te toque, adivinanme, vas a perder la mitad de tus mini estrellas, quien no vio eso hermano, ahí tu me explica eso mismo, osea la linea roja va a delinear hasta donde llega la lava, si tu quieres estar más arriba de esa linea, yo creo que Waluigi saque un save, tremendo Waluigi. Cuando sube, un save, un save, sacame de aquí, por lo menos yo creo que estoy bien arriba ya, pero en mi turno no va a llegar la lava, la lava va a llegar atrás de mi, pero están estos botones rojos, que lo que hacen es que este por lo menos sube dos niveles la lava, mas adelante van a ver algunos que tienen tres, y así siguen subiendo, así que hay que tener cuidado con eso. Una casilla de suerte, perfecto. Esta es la suerte normal, tienes que sacar un número, y después dependiendo del número que caiga, es el número de mini estrellas que te vas a ganar, creo que me gané cinco, ¿verdad? Si, perfecto. Yo creo que si me quitan la mitad de mini estrellas y sigo dominando, me van a quedar 30 mini estrellas, que realmente no lo hice, pero tampoco me puedo confiar en mucho ahora mismo, uno nunca sabe. Ahí ya Luigi apretó esto, la lava sube ahora cuatro niveles. No, él sube cuatro, porque hundió dos, entonces los dos que subo originalmente. Ahora es que el camino seguro es subir para acá, para la derecha, porque si sube para la izquierda te va a llevar a un camino plano y realmente la lava te puede coger ahí más cerca. Vamos a Attack Evil. Este tampoco creo que lo hayamos jugado, lo que hay que hacer aquí es, cogemos el control en modo horizontal, y nos movemos con la cruz, o con el... con el... con el... con el... D-Pand, ¿qué le llaman? No sé como es que le llaman, yo siempre he dicho la cruz. Ay, pues poco me da mal. Y evitar que las balas te den, este... wow. Quieto. Daisy, esos seis son millones y 20. Ya lo último de este, las balas te empiezan a perseguir y entonces ahí se pone más difícil. Me viene el cuadro, ya no sé. Estamos, estamos bien, estamos bien. No importa, eso no importa. Ahí estoy, estoy cogiendo el control bien. Estás contenta, Daisy. La lava sigue subiendo. El Wario fue inteligente ahí. Hago un 5 ahora. Hay que hay una casilla de suerte. Eso es bueno, eso es bueno. Nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, por el dado, lo más... sabe, lo más... como digo, el mejor... premio que voy a sacar de ahí es el dado lento. Pues ahí tú lo puedes... El dado lento tú lo puedes controlar. Y sacar lo que tú quieres... Lo que tú necesites. ¿De dónde está la lava? Wow. Wow, si saco un 2 me fastidia. Digo, si saco un 1 me fastidia. Ah, yo que me fastidie. Menos juegos no me falles ahora. Cuatro. Ay, maria. Eh, yo te dijo que este juego... Este juego uno no sabe lo que va a pasar nunca. Perdí la mitad de mis puntos. Perdí 36. Me fui a pique. Pero estamos, estamos todavía dominando. Estoy listo. Creo que ahora tenemos que... Creo que ahora hay que... ¿Vala? No va a bajar la guardia con Daisy, pero... Ahí le vamos. Y ahí este me tirapata también. Bueno, no me tirapata realmente, pero... Fue el juego. Tiene 1, 2, 3... La lava no lo va a coger ahí, yo creo. Tiene 2, 3... Tiene 2, 3, 4... Tiene 2, 3... Tiene 2, 3, 4... Tiene 2, 3, 4... Aquí si saco un 1 por favor Hazme el día Cuatro Aquí obviamente hay que ir para arriba porque Mi diablo, todo el mundo quiso sacar para el lado Mira que uno no sabe que... Uno no sabe lo que va a pasar aquí Creo que como la lava no la va a coger a ella Que me va a coger a enjame Se lo hicieron para fastidiarme Ahora va a coger a Wario Osea Wario no importa Wow Ahora si estoy preocupado Waluigi 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 No se gana un 6 Un 5 Madre mía Me fastidia Esta gente me troleo Dos veces Me juego uno y después todo el mundo en otro Y decidió coger para el sitio que me llevan a ganar. O sea, a ser me pertenece, ¿eh? ¡Cambio! Y viene mi camping a mí para que me coja la lava también de nuevo. No es ready, dice para que carajo lo tenía que hacer. Ah, porque a él no nos puede coger la lava, ¿verdad?